Música Esto es diabólico Dreamworks es un estudio de animación que lo tiene de todo Desde obras maestras pioneras en la animación digital Hasta películas extrañas que resultaron en irremediables fracasos críticos Y financieros para el estudio Si bien en el canal hemos hablado de estas joyas infravaloradas que merecen más atención Llegó la hora de hablar de esas películas de Dreamworks que no son tan buenas Y que mejor manera de hacerlo que con la historia de amor más extraña Que se ha visto desde Crepúsculo Te gusta el jazz No podemos hablar de B-movies sin mencionar a Jerry Seinfeld Quien en la versión original da voz a Barry Benson Pero quien también fue a quien se le ocurrió la idea para esta película Y de hecho la coescribió junto con otras tres personas que también habían trabajado con él En la reconocida sitcom que lleva su nombre La película fue estrenada en 2007 Y no fue el fracaso más grande para el estudio Pero a duras penas recuperó la inversión de 150 millones de dólares para su producción ¿Pero acaso B-movie realmente es tan mala? Creo sinceramente que B-movie estaba adelantada a su época Su extraño sentido del humor así como sus chistes No parecen ser algo que pertenezca a una historia simple para niños Sinceramente me encanta esta película Toca algunos temas con los que me siento bastante identificado Al menos en esta época de mi peculiar existencia Como el terror de salir y darte cuenta de que No tienes mucho tiempo para decidir qué quieres hacer con tu vida Irónicamente B-movie muestra algunas cosas que pasan en nuestra sociedad Día con día Y sutilmente critica al consumismo desmedido Que está acabando con el medio ambiente Pero por otro lado tenemos una relación romántica interespecies Y un segmento que me hace sentir en medio de un episodio de la ley y el orden Unidad de víctimas polinesias o algo por el estilo Pero para ejemplificar mejor estos puntos Debemos hablar de su historia B-movie comienza mostrándonos un día ordinario en la vida de nuestro protagonista Barry B. Benson Quien está a punto de graduarse de la universidad Junto a su mejor amigo Adam Estos acuden a la ceremonia Y se les dice que lo que sigue después de esto Es prácticamente trabajar hasta la muerte Las industrias Mielex tienen una variedad de puestos Que van desde sujetos de prueba Hasta batidores de mezcla Todo esto para producir litros y litros de miel Pero la idea es solo tomar una decisión Que marcará el resto de sus vidas No suena tan genial para Barry Quien demuestra que no desea conformarse con el sistema E intentará hacer algo diferente ¿Nos harán trabajar hasta la muerte? ¡Esa es la idea! En el panal existe un grupo de abejas de élite Catalogado como polinesios Que son representados como una fuerza de aviación Al más puro estilo de Top Gun Estos son los encargados de uno de los trabajos más importantes Para su especie Recolección de néctar y polinización Vaya la redundancia de este término Así que Barry desea acompañarlos en su labor Después de demostrar que nos encontramos En un panal muy al norte del país No sé si me entiendan Chicas, no son primas de nosotros Lejanas, lejanas Al siguiente día Barry viaja junto con los polinesios al mundo exterior Y se nos revela que estamos en Nueva York En una secuencia que debo decir Es increíble Por el tamaño de las abejas Podemos sentir que su viaje Es algo muchísimo más grande y épico Y estos segmentos son asombrosos a nivel técnico Mientras hacen su labor Recolectando el néctar de las flores Y polinizando la flora de la zona Esta acción se describe como algo mágico Y sinceramente lo es Esta película desde niño me dejó claro La importancia de las abejas para el planeta Y creo que al menos en eso Su mensaje es bastante efectivo Desafortunadamente No todo lo que veía es oro Y Barry Está a punto de darse cuenta de eso Ya que al llegar a un campo de tenis Algunas abejas llegan a confundir las pelotas Con un extraño y nuevo tipo de flor Y aquí tenemos la primera extraña referencia A una supuesta religión abejil Barry termina en medio de un partido Y lo que parece una asombrosa exploración Del mundo exterior Se convierte en una lucha Por su propia supervivencia Y gracias a este tipo llamado Ken Barry termina fuera de campo Literalmente Y si hay algo peor que un oso para las abejas Eso es la lluvia Así que nuestro pequeño amigo Termina encerrado por accidente Con un pequeño grupo de personas Antes en la cinta se menciona Que las abejas Tienen prohibido hablar con los humanos Ya que en el mundo de esta película Los animales e insectos Tienen la capacidad de pensar Hablar y razonar No solo las abejas Por nada vemos a una vaca Al final de la cinta Quejarse en un despacho de abogados De no recibir ni un centavo Por todos los productos que ella provee Pero regresando a la historia Barry termina en una situación incómoda Donde Ken El actual novio de esta chica de aquí Llamada Vanessa Intenta dejarlo como puré de tomate Con una bota Y déjenme decirles que Ken Tiene las mejores líneas de la película Si es que les ponemos atención Solo por un momento Pero le ganaste a mi abuela Ken Ella tiene 80 años Pero su revés es un chiste ¿Cómo no iba a aprovechar algo así? Después de salvar a Barry Al siguiente día Este se prepara para romper La única regla Que le dijeron Antes de salir del panal Y en esta escena Tenemos una de las mejores frases De la película ¿Te gusta el jazz? Este diálogo tuvo tanto impacto En las personas Que me encontré con una taza En Amazon Que no pude resistirme a comprar Pero en pocas palabras Barry le comparte a Vanessa Sus dudas Sobre elegir un trabajo Por el resto de su vida Y hablan un poco acerca de ajustarse A las expectativas De los padres Lo que deja a un técnico Del edificio Creyendo que esta pobre mujer Es esquizofrénica Y con Barry Enamorándose de Vanessa Si Esto se acaba de volver En algo muy bizarro Pero no se preocupen Se pondrá más extraño aún Con media hora de película Uno pensaría que lo que sigue Es una exploración más interna De los conflictos del protagonista Y como lidiará Con la decisión que definirá El resto de su vida Y a punto de comparación B-Movie me recuerda bastante A Hormiguitas Una de las primeras películas Animadas por ordenador Del estudio Más que nada Porque ambos protagonistas Se sienten bastante retraídos Ante la idea de ser parte De la colmena O de la colonia Sin poder hacer nada Para cambiarlo Mientras Z Tiene una constante Crisis existencial Por el lugar Que se le fue asignado Desde niño Barry no quiere conformarse Con hacer algo que odie Por el resto de su vida Y es aquí Cuando se nota Que los escritores Se terminaron Toda la bolsa de drogas De la abuelita Porque al parecer La mejor opción Para desarrollar la trama De una película Sobre abejas Dirigida a un público En su mayoría infantil Es un proceso jurídico Que abarcará Todo el segundo acto De la historia Esto se debe a que En una de sus citas Con Vanessa Barry se da cuenta De que los humanos Utilizan la miel En bastantes productos Que no pagan realías Ni derechos de autor Así que se propone Llegar al fondo Del asunto Lucha contra un empacador Llamado Héctor Quien le dice Que todo viene En las granjas de miel Así que Barry Debe seguir A ese camión Y es cuando conoce A Mosquito Un personaje secundario Que por estos pequeños momentos Se roba la película Me gusta la conversación Que estos dos personajes Tienen en esta escena Ya que mientras las abejas Siempre trabajan unidas Y mantienen cierto nivel De compañerismo Especies como los mosquitos Son solitarios Intentando no morir Cada día Ya que no viven en colmenas Y deben encontrar Por su cuenta Su alimento Por algo En cuanto ve una ambulancia Para donar sangre Decide que ya es hora De partir Ese camión Transporta sangre Tengo que despedirme Ahí va mi guagua Barry llega a los campos De concentración A vejiles Donde estas Son obligadas A producir miel Ya que siguieron A su reina Hacia estos panales falsos Eso es una abeja Es un hombre Vestido de mujer Es un travesti Así que este Decide levantar una demanda Contra los humanos Aunque sus padres Creen que esto Es solo una teoría De conspiración Este Les demuestra Todo lo contrario Mientras sigue teniendo Sueños húmedos De estar junto a Vanessa E irónicamente Es ella quien le ayuda Con todo el proceso legal Para iniciar la demanda Y saliendo un poco De contexto Mientras Barry Tiene una entrevista En el programa De Larry King Dice lo siguiente Las abejas nunca han tenido Miedo de cambiar el mundo Allí está Cristóbal Colmenón Abejandi Abejus ¿Eso quiere decir Acaso que estas abejas Tienen religión? No es la primera vez En la película Que se menciona Algo cercano A una religión Abejil ¿Acaso hubo una abeja Que tuvo discípulos Y murió por sus pecados? ¿Acaso existe El Vaticano Abejil? Estas son las dudas Que me gustaría Que respondieran En una segunda parte De esta película Bmovie me enseñó Que no importa Lo patético Que algún día Me pueda sentir Jamás seré tan patético Como este sujeto Su propia novia Lo termina votando Porque prefiere A una abeja Y no hay nada Que el pobre de Ken Pueda hacer al respecto Sinceramente Creo que eso le pasa Por abusar De las abuelitas Por otro lado Llega el día del caso Y comienza un nuevo episodio De La ley y el orden Unidad de víctimas Polinesias Y déjenme decirles Que hay otras películas Animadas que incluyen Juicios Como Los Increíbles Pero de una manera breve Pero aquí Tenemos básicamente Una idea De por qué Un proceso jurídico Puede tardar tanto El abogado defensor De la industria De la miel Se las arregla Constantemente Para hacer enojar A las abejas Acustándolas Sutilmente de incesto Y criticando La relación extraña Entre Barry Y Vanessa Pero seamos sinceros El gordo Tiene un punto Tenemos algunos cambios Como Ray Liotta Con un chiste Bastante ingenioso Que se entiende mejor En la versión original E inclusive Creo que este oso De aquí Se parece demasiado A Vincent El villano De vecinos invasores Es bueno saber Que decidió reformarse Y tomar un buen camino Un dato curioso De esta película Que probablemente No sabían Es que en la versión Original Quien da vida A la honorable jueza Bumbleton Es la mismísima Oprah Winfrey Después de tener Otro enfrentamiento Con Ken Vanessa Decide echarlo De su apartamento Y en serio Podrán los escritores Evitar que este pobre Diablo Dejara de humillarse A sí mismo Por 10 minutos El abogado Layton Vuelve a provocar A las abejas Y Adam Termina cayendo En la tentación De picarlo El juicio Se vuelve a extender Y esto Esto es doloroso De ver Aún con todo en contra Barry logra convencer Al jurado Con uno de los mejores Monólogos Que he visto En un juicio De animales Contra humanos O quizás sea el único Ahora que lo pienso Toda nuestra vida Como esclavos De miel Del hombre blanco Las abejas Ganan el caso Y comienzan A cerrar Los campos De concentración Terminan dejando Inconsciente a Winnie Pooh Y estoy seguro De que le quebraron Algo a esta abuelita Pero al igual Que los peces Cuando logran escapar En Buscando a Nemo La pregunta Que como dice Nos hacemos Es Ahora que sigue Como las abejas Ya no necesitan Producir más miel Se tiene la polinización Y por primera vez Quizás en su historia Estas se tomarán En vacaciones Y mirando a la película Desde otro punto de vista Se podría decir Que Barry Es una especie De villano anarquista Ya que desde el inicio El panel donde viven Se presenta Como una utopía Un sistema organizado Tan perfectamente Que aún puedes estar En medio de la calle Sin que un auto Te haga un rasguño La miel que usan los humanos Realmente no afectaba Tanto a las abejas Y estoy seguro De que está llena De químicos Y grasas saturadas Que les son imposibles De producir a estas Una cosa Es la miel natural De abejas Y otra muy diferente Es la que compras En el mercado Así que si Barry Trajo la miel procesada Hacia todos los panales Lo más seguro Es que mató A cientos de abejas ¿Será que esta Es la historia De origen De un villano Que disfrazó Sus propios intereses Egoístas Con la excusa De proteger a su especie? Suena bien Pero todos sabemos Que no es así Como decía Al principio del video Cuando ves esta película Mientras todavía Eres un joven adulto Te puedes identificar fácil Con el protagonista Acabas de entrar a la universidad O quizás ya saliste Y te tienes que enfrentar Al monstruo De la competitividad laboral Debes tomar una decisión Que definirá tu vida entera ¿Qué pasa si lo que haces No te gusta? ¿Qué harías si la carrera Que estudiaste No te brinda Las suficientes oportunidades Laborales? Sinceramente En esa encrucijada Me siento la mayoría Del tiempo Sé que yo no puedo Demandar a los humanos O intentar cambiar Completamente al sistema Pero si algo bueno Nos deja esta película Fuera de una relación Romántica entre especies O muy buenas plantillas Para memes Es que el hecho De que nadie se haya atrevido A hacer ciertas cosas No significa que tú No puedas ser el primero Y aprender a reconocer Nuestros errores Ya que al igual que Barry Al ver las consecuencias De la desaparición De las abejas En nuestra vida Podemos notar Con el tiempo Que muchas de las decisiones Que hemos tomado No eran las correctas Pero eso Es parte de crecer No solo físicamente Sino también como personas El final de la película Sinceramente Se siente muy extraño Con Barry Terminando aterrizando Un avión Con ayuda de Vanessa Y miles de abejas Y ayudando a los polinesios A dar vida otra vez A Nueva York En una secuencia Que de niño Me hizo descubrir Una canción bastante buena Y demostrando que se puede Ser polinesio de día Y abogado de noche O sinceramente No se como lo maneje Barry Pero inclusive Le da trabajo A su amigo Mosquito ¿También él es abogado? Bueno Ya era un parásito Chupa sangre Morena Solo me faltaba De potafolios Y claro No podía faltar Mostrar a Ken En una faceta Más patética Todavía Bmovie Está lejos de ser La mejor película De Dreamworks Si bien Tiene grandes ideas Y conceptos interesantes La ejecución Termina siendo Bastante bizarra Al mirarla Puede sentir Que viste dos películas En una Y eso No siempre es bueno Aunque escuchar A Jaime Camil Como Barry Benson Gracias al doblaje Latinoamericano Siempre me saca Una sonrisa Porque para bien O para mal Esta película Será recordada Por las futuras generaciones Por su humor Adelantado a su época Una relación Entre especies Bastante rara Su extraña obsesión Con la religión Y sus constantes Referencias Al judaísmo Solo escuchen Lo que estoy diciendo Muy judío Aunque muchos Piensan que esta Película es mala Puedo decirles Con total seguridad Que no es la peor Película que Dreamworks Estrenó ese año Ese título Sin duda alguna Se lo merece Shrek 3 La película De la que hablaremos En el siguiente video Y la que lamentablemente Significa una decadencia Para su propia saga Así que Espérenlo muy pronto Espero que les haya gustado Este video Si tienen sugerencias O recomendaciones Me las pueden mandar A través de mi cuenta De instagram Y además Pueden seguirme Últimamente Me gusta mucho Revisar sus mensajes E interactuar con ustedes De una manera Más personal Yo me despido Mi nombre es Isbeonira Y chicos No sean como Barry No seduzcan a sus primas Hagamos un pacto suicida ¡Suscríbete al canal!